A partir de este lunes 2 de diciembre de 2024, Citi y Banamex concluyeron su separación tras casi tres años de planificación, como parte de la estrategia global de Citi para simplificar sus operaciones y enfocarse en áreas clave. La información fue anunciada por Citi a través de sus redes sociales. De acuerdo con un artículo publicado en Milenio, Banamex ahora opera como una entidad independiente, pero mantendrá los mismos productos, servicios y beneficios para sus clientes. Como cliente de Banamex puedes estar tranquilo. Tu dinero está seguro, tus productos y servicios no cambian y tus beneficios se mantienen. No es necesario que hagas algún trámite. La red de más de 1.300 sucursales y 9.000 cajeros automáticos seguirá operando normalmente, garantizando la atención y seguridad del patrimonio de los cuentavientes. Banamex conservará su nombre y su posición como uno de los principales grupos financieros de México. La marca continuará ofreciendo una amplia gama de productos, tales como tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y de consumo, seguros, pensiones, servicios de banca empresarial. Además, los activos clave, como su colección de arte y edificios históricos, así como los empleos de sus cerca de 38.000 trabajadores, permanecerán bajo su control. Por su parte, Citi seguirá operando en México a través de su grupo de clientes institucionales, ICG, enfocado en banca y asesoría para grandes instituciones y clientes privados. Citi descartó vender Banamex a un solo comprador y planea realizar una oferta pública inicial, OPI, en 2025, dependiendo de las condiciones del mercado. Esta decisión viene con el objetivo de maximizar el valor del negocio para los accionistas. Citi ha replicado esta estrategia en mercados como Asia y Europa, donde también ha simplificado sus operaciones para enfocarse en clientes de alto valor y banca institucional.